Pasemos ahora a confrontar las cuatro hipótesis analizando las diferencias de poder entre los sexos y cómo repercuten en la sexualidad femenina. Cuando las mujeres no tienen poder político ni económico, necesitan utilizar el sexo para controlar a los hombres y obtener sus recursos y por ello restringirían su sexualidad en gran medida. Por contra, cuando las mujeres tienen otras fuentes alternativas de poder y de obtención de recursos distintas de la instrumentalización interesada del sexo tienen menos necesidad de restringir o limitar el acceso de los hombres al sexo, por lo que pueden relajar los controles sobre la sexualidad femenina. Cuando en una sociedad hay más hombres que mujeres o viceversa. Si hay el doble de hombres que de mujeres, los hombres deben competir duramente por las mujeres y las mujeres dictan los términos de las interacciones sexuales. En tanto que si hay más mujeres que hombres, entonces son los hombres los que dictan las normas. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los hombres estaban movilizados en la guerra, por lo que el número de hombres disponibles para las mujeres durante esos años disminuyó radicalmente y se llegaron a ver anuncios en las universidades de los Estados Unidos en los que las chicas ofrecían a los hombres lavarles el coche o pagar los gastos de las citas. En general, se observa un patrón de comportamiento muy claro. Cuando los hombres están en minoría, el impulso sexual de las mujeres aumenta. Cuando hay pocas mujeres y muchos hombres, los hombres tienen que proveer compromiso y recursos si quieren tener sexo. Es decir, cuando los hombres ponen las reglas, el sexo es más accesible, libre y fácil. Pero cuando mandan las mujeres, el sexo es escaso y caro. Está comprobado que los embarazos aumentan cuando hay menos hombres. Una explicación a esta conducta es que cuando los hombres son pocos, cada mujer debe competir duramente con las demás y bajar el precio del sexo, exigiendo menos compromiso, menos inversión en afecto, atención, etc. Cuando los hombres mandan en el mercado, la sexualidad femenina se libera, contrariamente a lo que dice la teoría del control masculino. Hay también otros estudios que investigan las relaciones sexuales en parejas conflictivas, en las que se puede ver cómo cuando la violencia física en la pareja la ejerce el hombre, hay más actividad sexual como recurso de las mujeres para aplacar al hombre y evitar la violencia. En cambio, en las parejas en las que la violencia la ejerce la mujer, el sexo no sólo no aumenta, sino que disminuye drásticamente. De nuevo, esto nos sugiere que más poder masculino conduce a más sexo, no a su represión. Extrapolándolo al conjunto de la sociedad, cuanto más violenta es la sociedad, más sexo hay, y cuanto más pacífica sea la sociedad o cuantos menos problemas haya, menos sexo hay, entendiendo por menos sexo que el 80% de la población masculina se las ve y se las desea para obtener sexo con regularidad. Cuando el hombre es pacífico, la mujer no necesita aplacarlo mediante el sexo. Entretanto, la hipótesis número 3, la de que las mujeres tienen un menor deseo sexual innato, sí explica los hechos pero no explica por qué hay una represión cultural, pues el menor impulso sexual ya se produce de forma natural. Si a esta hipótesis del menor deseo de las mujeres se le añade la teoría del control femenino de la represión, todo cobra mayor sentido. Mediante la represión de su ya menor deseo sexual, se genera una sensación de escasez que incrementa artificialmente el precio exigido a los hombres que quieran acceder al sexo con ellas. En definitiva, las mujeres se aprovechan del mayor impulso sexual de los hombres, en muchos casos incontrolable y que los predispone a pagar el precio que sea, maximizando así el beneficio material que las mujeres obtienen con la transacción. La adolescencia es el momento en que la mujer se convierte en un ser sexual y puede empezar a realizar elecciones acerca de su actividad sexual. Si alguna fuerza de la sociedad deseara reprimir la sexualidad femenina, la sexualidad adolescente debería ser uno de sus principales objetivos. Por ello, la cuestión central es investigar quién controla la actividad sexual de las adolescentes. La teoría del control masculino supondría que son las influencias masculinas las esenciales, mientras que la teoría del control femenino pronosticaría que son las influencias femeninas las que predominan. La respuesta a esta cuestión es que parecen ser las madres la principal fuente de mensajes antisexuales para sus hijas. Es habitual que las hijas estén influidas sobre todo por las madres y los hijos por los padres, aunque con una influencia menos intensa sobre los hijos que la de las madres hacia las hijas. En general, existe una relación directa entre la actitud sexual de la madre y la de la hija, pero no así entre el padre y la hija, que no tendría mucha relevancia. Las madres tienen, por tanto, más influencia en las hijas que los padres. La madre, por tanto, parece ser la figura parental que más restringe la sexualidad de las hijas. Lógicamente, el motivo puede ser que las madres lo hacen como una forma de protegerlas. La única excepción aparente a este patrón de influencia maternal es que en la literatura de ficción y en el cine se describen bastantes más situaciones en las que serían los padres y los hermanos los que ejercen el control principal sobre las mujeres jóvenes, lo cual nos sirve para interpretar que se percibe socialmente a los hombres como el origen del control, cuando en realidad son las mujeres. Si nos enfocamos en las amistades de las adolescentes, nos encontramos con algo muy conocido. Las amistades influyen en las adolescentes más que los padres. Estos datos apoyan la teoría del control femenino. El comportamiento de las chicas se explica en gran medida por la imitación de la conducta sexual de sus amigas, mientras que las amistades chica-chico no afectan. Los grupos de chicos en la adolescencia suelen orientarse a conseguir sexo con las chicas apoyándose los unos en los otros para lograrlo, mientras que los grupos de chicas se dedican a refrenar el sexo y apoyarse entre ellas para evitarlo, por ejemplo, rescatando a una amiga borracha de los avances de un chico. El grupo de chicas adolescentes parece ayudar a impedir que vayan demasiado lejos sexualmente. De manera general, las chicas adolescentes hablan de sexo fundamentalmente con sus amigas y con su novio, mientras que cualquier otra influencia de origen masculino es irrelevante. Las amigas presionan para frenar el sexo y encuentran muy importante mantener una buena reputación. Muchas chicas cuentan que sus amigas las desaprobarían y se pondrían celosas si tuvieran mucha actividad sexual. Los chicos, en cambio, son presionados por sus amigos para buscar oportunidades sexuales y experimentarlas. Resumiendo, los estudios sugieren que la supresión de la sexualidad femenina durante los años adolescentes proviene de fuentes femeninas, la madre y el grupo de amigas. Los padres y otros hombres tienen poca influencia, salvo en el caso de los novios que influirían para aumentar la frecuencia del sexo. Todo ello apoya la teoría del control femenino. La hipótesis de la autoprotección racional también tiene su importancia. Las madres parecen reprimir a las hijas para evitar un embarazo o también para que su hija no sea excluida del grupo de amigas o castigada por ir demasiado lejos en su sexualidad. Por ello, la madre estaría inculcando un control sexual en su hija para que su estatus suba dentro de su entorno social. Por lo tanto, una combinación de la teoría del control femenino y la del autocontrol racional podría ser la mejor opción para explicar la represión sexual en las mujeres. Entiendo que todavía alguien pueda pensar que este control femenino es solo aparente, porque tendría más importancia una especie de poder masculino oculto en las sombras. Pero la realidad es que la opción del poder masculino siempre es la de favorecer la existencia de más sexo, no de menos. Además, creer que millones de mujeres en el mundo reprimen su sexualidad porque el poder telepático de los hombres consigue lavarles el cerebro es tratar de tontas a las mujeres y considerar que no son capaces de pensar por sí mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!